Buenas tardes, señor invitado, universitario de Vosco, señores invitados, colegas y amigos. Vengo a estos miembros para guardar la apertura que me deselegan a estos colegas sobre los inmensos servicios que estaban a los mexicanos que necesitaban su dignidad para seguir conmigo. Pero particularmente voy a pedirles a ustedes para mencionar un nombre que sería que cuando mencionan se pusiera de pie frente a la mesa presidencial para que todos ustedes la acrona, se trata de la doctora Marcella Uribe, jefe del servicio de la profesoría del Hospital Universitario de Vosco, que recibe no solamente a su hospital, sino a todos los países latinoamericanos. Por favor, un aplauso para la doctora. Quería también pedir excusas por el lapso enorme y poner el diploma que a ella le corresponde con la promesa de que se lo entregarán con pocos matan. Gracias, señor Marcella. Gracias, señor Marcella.